Buenas tardes amigos, estamos aquí para hacer un rato que... Estamos aquí con la señorita Shetlin, que dice que le gustaba el picante un día Y digo, pues tengo un picante yo para amigos Y tengo aquí un picante que es una salsa de pimiento de escorpión, ¿vale? Muy rica, ¿vale? Esto pica, pero pica como a la madre que lo parió, ¿vale? Así que vamos a echar un poquito a cada uno Nos vamos a comer y vamos a hacer un poquito aquí una clase Y no podemos hacer ninguna mueca ni nada, ¿vale? Como si no hubiésemos comido nada Bueno Un poquito, un poquito, este para ti Espera, sigues en los dos a la vez, ¿eh? Luego tenemos que seguir siendo amigos, ¿vale? ¿Feliz? ¿Correcto? Bueno, ya veremos Va a haber un antes y un después, ¿eh? ¿Correcto? Venga, una, dos Podemos salir Pues no se ha quedado mala tarde, ¿eh? Está muy bien Venga Tú estás rojo, yo no Bueno, yo que me pongo Mira, vámonos Me voy a dar una vueltecita Muy bien Mira, señaliza Creo que lo echaré un poco para atrás Vale Pues las ruedas rectas ¿Están retas? Sí Mira acá, ahí Muy bien Bueno, bueno, bueno ¿No está mal lo que sí? Está muy bien, ¿eh? Un poquito flojo, ¿eh? Sí Está un poquito flojo, ¿eh? Nada, bueno, yo a pararme sí, ¿eh? Está un poquito flojo Y a vernos a ver si somos capaces de sobrevivir, ¿eh? Yo creo que sí ¿No estás bien? Sí, de momento estoy vivo ¿No quieres agua? No ¿Agua? De palo flojillo, ese de agua El agua además osina las cosas, ¿sabes? Sí Queda como un gustillo así, como dulce, ¿eh? Pero está muy bien Sí, sí Espero que la veáis ¿Y otro poquito o no? Intervinente a la izquierda Si quieren más Hay más, ¿eh? Aquí ya está bien Por ese Corre Al fondo vamos a ir a la izquierda ¿Ves? ¿Los carriles? Si es que no se te sentan las lágrimas Y ahora Venga Correcto Ahí, directamente, ¿lo ves? Esto es un poco raro Esto es un aparcamento aquí para camiones Un poquito de pimiento este todas las tardes ¿Ves? Sí No te veo muy convencido aquí, ¿eh? No, no A mí me encanta Sí Te miraba un poco rojo No, pero también muchas veces es porque soy muy tímido Entonces Ah, vale Ya hace mucho calor Aquí vamos a ir a la izquierda cuando podamos Es que se come mucho en Madrid ¿En Madrid? Sí, digo Yo allí en Madrid tenía un restaurante que les ponía allí, ya te lo he contado, habaneros El habanero es parecido a esto Lo que pasa es que te comes un pimienta habanero entero y... Bueno, algo más Este estado yo creo que... Así con el pan es que tampoco está tan inmensamente fuerte, ¿eh? Sí, creo que le ha quitado un poco la intensidad Sí Pero pica, ¿eh? Está bien Pica Ah, justamente No es para hacerte un bocadillo de él, ¿a que no? Sí, no O para beberte un chupito, ¿a que sí? Que tampoco hace falta Se prueba, está bien Y ya está bien La sensación, ¿a que no? Sí, gracias Claro Sabes, nos cuesta entre todos los días que hagamos una clase Comer un pimientito este, ¿a que no? Bueno, te da fuerza Eso sí Te activa ¿A que sí? Esto es como un Red Bull Que estás un poco ahí y te vienes abajo Te da un subidón Más que el Red Bull, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Bueno, esto tienes aquí un ratito, aquí como 10 o 15 minutos, ¿a que sí? ¿Qué vas diciendo? Joder, ¿pa' qué? ¿Pa' qué habré probado yo esto? ¿Qué necesidad tengo yo? De hacer estas cosas, ¿a que sí? ¿Y se lo has dado a probar a mucha gente o...? Esto es la primera Ah, pues la primera Mira, mira Aquí Vamos a coger la segunda salida Vamos Primera Y segunda salida, ¿vale? Siempre por el exterior Lo que pasa es que el picante se me cae de vez en cuando la lagrimilla, ¿sabes? Porque me pongo sentimental Vale Me pongo sensible Bueno, 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 bueno Es como un gustillo, ¿a que sí? Sí Sí, ¿sabes lo bueno de como el picante es que no te lo tienes que colocar en otra cosa? Sino que al final... Claro, te lo tienes que tragar como los pavos, claro Aquí vamos a ir a la derecha Primera, ¿podemos? Sí Venga Yo me estoy haciendo aquí el super macho, ¿sabes? Delante de ti Pero yo tengo ahí un paladar como el revólver de coyote, ¿eh? ¿Sabes? Primera, ¿podemos? Sí, ¿no? Venga, vamos Y esto, lo mejor de ese picante es como cuando tocas habanero, ¿sabes? Como luego te toques un ojo ¿A que sí? Sí, por el que no te lo hagas ¿Por qué no? ¿Hay algo que lo prohíba? ¿Ay, cómo se llama? Había una señal, pero... Pero nadie es prohibido, ¿no es? Hemos comido picante, pero tampoco estamos tan... Ya se ha pasado un poco el efecto, ¿eh? ¿Sí? Sí Ya está... Hemos sobrevivido, ¿eh? Despacito Despacito Vamos, con el subidol ¿Ya? Bueno, pues nada, despedimos la conexión, ¿vale? Otro día más y mejor Venga No ha tenido que venir el Samura por nosotros ni nada de nada Exactamente Que vaya bien T-tee-te Ah, ya, 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 ya...